Práctica 2 y ahora práctica 4, o sea que ustedes ya son docentes o todavía no? Algunas sí, nos recibimos el día lunes y algunas se reciben el lunes y queda otra tanda de chicas que se recibe el día 4 de diciembre. Entonces, señorita maestra, ¿qué es lo que muestra? Nosotros, bueno, como verán, hicimos una ruta que representa desde la primera práctica que se hace en primer año y todo lo que lleva al tránsito, lo que es la práctica 1, todos los obstáculos que se pueden ir presentando y bueno, que siempre hay que seguir luchando, como pusimos ahí en el cartel, no hay metas inalcanzables, solo gente que se cansa a mitad de camino. Y bueno, después pusimos los diferentes colegios donde se realizan las prácticas, el Instituto de los Sagrados Corazones, la Escuela Juana Justa de Chelli, el Centro Educativo Bernardino Rivadavia y la Escuela Belgrano. Independientemente de todo este trabajo, a mí el nivel terciario me pasó hace 20 y pico años, ya ni me acuerdo, pero recordanos un poquito, ¿qué se siente recibirse? Es el sueño de toda una de las que tenemos cada chica, uno comienza el primer año con muchas expectativas, muchos nervios y a través de la carrera, bueno, también vamos creciendo, madurando e incorporando nuevos conocimientos, de qué manera trabajar con los alumnos y un poco es esto, crecer de cada uno de los docentes, de los docentes de la institución y a las escuelas asociadas donde nosotros vamos a hacer las prácticas, es mucha responsabilidad y bueno, el día lunes rendimos la práctica 4, muchas de las chicas nos recibimos y bueno, a otras las seguimos esperando. Esto es un trabajo de todo el equipo de cuarto año y es un logro inmenso para nosotros. Creo que el lunes vine a traer una llave y había un montón de gente acá con un montón de autos afuera, me imagino que con varios padres acompañados. Sí, la familia forma, es una parte esencial en este trabajo porque cuando uno comienza la práctica y esta carrera de atrás hay muchas cosas, la casa, los hijos, maridos, familia que contiene, que apoya constantemente y eso es muy importante para alguien que estudia, siendo mamás, grandes, chicas, lo que sea. Yo creo que la educación, esta carrera docente no tiene límites de edad, se empieza desde que terminara secundaria hasta grande, no tiene límites de edad, así que cualquiera puede venir a estudiar. ¿En el medio es como cualquier otra carrera? Por ejemplo, las primeras materias suelen ser un bodrio y la parte más linda viene o al final se podría decir o no. Podemos decir que sí, igual si te gusta estudiar y lo haces porque te gusta, pero vemos que ha ido como cambiando mucho desde que nosotras empezamos hasta ahora. Cambiaron el plan de estudio, dos o tres veces cambió el plan de estudio hasta que nosotros llegamos a cuartos, igual nosotras empezamos y terminamos con el mismo. Pero se ha ido como flexibilizando un poco más y está muy cambiado, no son tan estructuradas esas materias. Y ahora, digamos, ¿qué pasa? El lunes ya pasó, la fiesta todavía no, seguramente ahí será un momento especial también, pero pensamos en el otro, ya estamos pensando en las inscripciones, hay chicas de acá de Huidobro, hay otra gente que dice, no, yo me voy a anotar en otro pueblo. Y son como muchas sensaciones juntas, ya cuando empezamos a transitar el último año, el estar todas juntas y saber que todas nos vamos a recibir, somos 23 en total con las chicas de inicial, y empezamos todas el año juntas y fue así, fuimos transitando y construyendo la práctica juntas, que si bien no es la única materia que tenemos en cuarto año, es como la esencial para nosotras. Y nada, como mostramos, fuimos construyendo juntas todo esto. Y a poco se va dando, el lunes ya tuvimos las primeras emociones grandes, el primer grupo que se recibió, mañana tenemos dos compañeras más que se reciben, y hay otro grupo, en el que estoy incluida yo, que me recibo hoy 4 de diciembre. Y el 10 tenemos el acto de colación, que va a ser como el cierre, el broche de oro que nos entreguen el diploma, y es un orgullo tanto para mí como para todas, y más para los profes que nos formaron, porque sentimos que están muy preparados, que la institución tenemos que seguir apostando a elegirla, que hay muy buenos formadores, y que tiene todas las condiciones para formar excelentes docentes. Bueno, ¿y ya pensaron los chicos para el año que viene? ¿Debe haber una listita de espera? Sí, en realidad el año que viene nosotros... No se hay que remarla, digamos. Exactamente. Pero nosotras el año que viene nos vamos a inscribir para el otro año. Ah, claro. Si llegamos a trabajar entramos fuera de lista. ¿A donoren entonces? No, podemos entrar a trabajar de igual forma si se agota la lista. Ahí empieza a llamar de nuevo. Exactamente. Podemos trabajar igual, pero no estamos dentro de la lista. Y con algún adonoren como para mantener la práctica de lo que viene. Por supuesto. Y sumar puntaje. Exactamente, es lo más importante. Está bien, señor. ¿Ese es? Muy bien, está muy bien informada. Chicas, bueno, felicitaciones de nuevo a todo el grupo. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.